Y bueno, antes de continuar con el siguiente video, les quiero comentar de que en el canal hay un sorteo Así que si tú quieres participar, solamente vente a la descripción de este video donde dice sorteo Me tienes que seguir en Twitter, sígame Ya que me sigas, lo que tienes que hacer es estar apoyando mucho en Twitter con el tema de likes Mientras más apoyo, miren Twitter con el tema de likes en cada publicación que hagamos El sorteo va a aumentar, el sorteo será, chicos, de tarjetas de la Google Play Así que si tú estás interesado en esto, pues ya sabes, chicos, váyanse a Twitter, están apoyando mucho Y cada vez que yo mire, hay que estar apoyando mucho en el tema de likes y todo eso Pues yo voy a aumentar el sorteo, o sea, va a ser cada vez más tarjetitas Y pues nada, les quiero comentar de que con esto, o sea, pueden comprarse juegos en la Play Store, Minecraft, Pocket Edition, lo que quieran O sea, pueden hacer un montón de cositas, comprar Roblox para Roblox, obviamente Un montón de cosas, o sea, ustedes pueden hacer lo que quieran Así que si tú quieres participar, solamente vente a la descripción de este video donde dice sorteo Te le cliqueas y pues te va a mandar a lo que dice mi Twitter Solamente me sigues, activa las notificaciones, está apoyando todos los tweets Y vas a ver, chicos, de que va a haber un sorteo súper épico dentro de unos días Bueno, chicos, ¿cómo están? Y espero que estén bastante bien en el día de hoy Les estoy traiendo un nuevo video Y pues nada, chicos, en esta ocasión les voy a enseñar a cómo invocar Titanes en Minecraft, Pocket Edition Espero que les guste, chicos, pero antes de todo les voy a comentar Y que no olviden dejar su like, chicos O sea, si quieren que sigamos traiendo videos épicos de Minecraft, Pocket Edition Ya saben que me ausenté un poco O sea, así que no estuve subiendo videos así como muy común Porque, o sea, en los últimos días he estado súper pesado con la escuela Pero ya voy a volver, o sea, desde el día de hoy, chicos Ya volvemos con la habitualidad en el canal de traer videos épicos y todo eso de Minecraft, Pocket Edition Así que no olviden de dejar su like, chicos, por esta épica revuelta No, esa épica volvida, no, regreso del Android Así que dejen su like Y pues también les voy a comentar, chicos, de que espero que les guste este video Ya saben, si no quieren perderse los videos nuevos No olviden activar la campanita, chicos Y pues ya que tengan la campanita activada Pues cada vez que salga una nueva actualización o una nueva cosita así Pues se van a estar enterando Así que, pues nada, chicos, ¡comenzamos! Empecé entrando acá, ya estoy, menos un... ¡Woohoo! Y bueno, chicos, como les digo, la verdad es que está súper genial Espero que les guste, no olviden dejar su like O sea, si estás viendo esto, deja tu like Y pues les quiero comentar, chicos, de que si ya están apoyando mucho Voy a seguir trayendo contenido épico de Minecraft Edition Y el día de hoy, chicos, les voy a traer este titán épico Ya saben que todos los créditos se los dejaré en la descripción Para esto, chicos, vamos a comprar un archivo El cual se lo van a descargar, chicos Solamente lo tocan y se les va a instalar automáticamente Y de esta forma, chicos, vamos a poder estar invocando Estas criaturas sobrenaturales O sea, es que aparte, chicos, de poder invocarlas Nosotros vamos a poder trolear a nuestros amigos y todo esto Y la verdad es que está súper genial Y pues para esto, chicos, yo les recomendaría de que si tienen la posibilidad De tener una buena armadura O sea, si tú te vas a meter en un mundo en el cual Vas a andar en supervivencia peleando contra ellos Porque estos tipos son agresivos O sea, miren, o sea, llegan hasta las nubes Pero bueno, o sea, hay más todavía Ahorita les voy a enseñar a todos Pero bueno, les voy a comentar de que para esto necesitan una buena armadura Porque si no, les van a hacer giras O sea, les van a meter O sea, les van a meter una garrotera Así que pues nada, vamos a entrar al inventario de creativo, chicos Y como podemos ver por acá Tenemos a diferentes nuevos mobs, chicos Estos mobs van a funcionar O sea, está súper genial Solamente nosotros tenemos que agarrar los huevos Los cuales son como estos tipos de bloques Los cuales son unos nuevos No sé, puede decir que Formas de invocar a estos nuevos mobs Y pues nada, chicos Como les digo, la verdad es que está súper genial Como les digo Esto es otro nivel, compañeros Pero bueno, vamos a darle esto por acá Vamos a mostrarles los diferentes huevos Ah, también la espada, chicos Como pueden ver hay una nueva espada Que hace un montón de daño A ver, vamos a acercar No, es que este Este también da miedo Pero bueno, vamos a invocar Al primero, chicos Vamos a poner acá al huevo de aldeano Lo ponemos Y pues tenemos aquí el huevo de aldeano Bien, oh, what? Y aquí tenemos a este, chicos El cual es el primero Este está bien loco Miren, tiene como dos espadas No sé qué tenga ahí What the fuck? ¿Qué es eso? No sé qué tenga Pero tiene algo en la mano Ok, vamos a poner este Oh, la roña Este es el gigante, chicos Este es el gigante Tiene efecto de... Tiene diferente... Oh, se pelean Lol, yo no sabía que se peleaba Miren el gigante Está bien grande What? A ver, vamos a poner la vaca acá Lol, este es un... Este es un pequeño gigante No sé por qué está desnudo el desgraciado Eh, ponte algo ahí Y pues nada, chicos Vamos a... Ostras Este está bien épico Miren, miren Se pelean, se pelean el gigante Se pelean con el gigante Lol, esto está súper épico, chicos No me digan que no está épico Miren, miren, miren Oh, y pueden hacer pelea de mobs, eh Y pues nada Acá tenemos a este Ostras Oh, este pelea acá cuerpo a cuerpo Se agarran... Oh, estos están peleando, lol Ok, acá tenemos a este Acá tenemos a... Oh, este tiene... Este tiene como mochila jets No sé qué tenga Oh, está bien raro Está como que le metieron una golpiza Pero bueno Acá tenemos a este, chicos Como les digo Hay un montón de nuevos Eh, eh Se puede decir que formas De invocar a nuevos titanes Ok, ponemos Ah, ahí era Un pequeño Una pequeña ahí Y bueno, chicos Como les digo Aparte de esto Se lo van a poder encontrar ahí en su mapa O sea, a ustedes Cuando estén jugando Super Events Se los van a poder Oh, estos ¿Qué están haciendo? Eh, son unos... Son todos unos loquillos Y bueno, chicos Les quería comentar De que espero De que dejen mucho apoyo En este video Porque es el regreso del Android O sea, what the fuck Así que bueno, chicos Yo me despido Quince mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video